¡Llegó el lechero! Muy bien nada, ¿cómo salir a pasear y tomar el aire fresco? Vecino, deja de hablar de voz alta, nadie le interesa si vas a salir de tu mugrienta casa o no. Ya, no me gusta el aire fresco, mejor me regreso a mi casa a estar jugando Team Fortress 2, sin salir de la casa en todo el día. Hola vecino. Em mola vecina, si me disculpas olvide algo en mi casa ahorita salgo. Safti, ¿que no ibas a salir a pasear? Recorre las pendejadas que pasan afuera de la casa y decidí regresarme. Y no quieres tener una cita conmigo y pasear por la ciudad, y de paso ir a la tienda para comprar algunas cosas, entre ellas comprar lenzaria para verme más sexy para ti. Me convenciste, vamos a pasear. Y recuerda Patricio, halaga al cliente, haz que se sienta bien. Te amo. Creo que exageraste un poco esta vez Patricio. Oye, he notado que la vecina ha estado actuando muy extraño. ¿A qué te refieres? Pues, la vecina se me queda viendo muchas veces, y sinceramente me incomoda mucho. A lo mejor le debes dinero. No creo, no socializo mucho con ella, dudo mucho que le deba dinero. Ya se le pasará, no creo que te esté acosando todo el tiempo, en algún momento se cansará de hacerlo y te dejará en paz. Eso espero, porque no me gusta la sensación de estar siendo observado. ¿Y mi regalo compa? No te daré nada, puto. ¿Qué malo eres? ¿No sientes lastima por mí? Una loca sirvienta de moño con pelo azul me clavo un hacha en la cabeza. Y me duele muchito y ahora me duele, más que no me vayan a dar mi regalo. Pregúntale al pendejo subnormal de ahí atrás, ¿a quién le dices pendejo? Oye Daniela's Lost, usted me debe mi regalo de cumple. Mierda, se escapo, bueno al menos, mierda también se escaparon. Nos comprará chocolate. Nel. No lo puedo creer, que hijo de puta. Sí, se vio muy egoísta. No sé, después de que vi su mierda de película como 100 veces. ¡Maldito perro! ¡Gracias, mamón! Se metió otro pegelagarto. Hermana, ayúdame. Se volvió a meter otro pegelagarto a la casa. No mames, hermano. Toca la puerta antes de entrar a mi cuarto. Perdón, hermana, no sabía que tú y Misu dormían desnudas. ¿Y ahora por qué me despiertas hasta hora de la noche? Se volvió a meter otro pegelagarto a la casa. Como sea, voy a ponerme algo y traer mi escopeta. Creo que el pegelagarto cayó por aquí. ¿En serio? Aquí no hay nada. Solo alucinaste y creíste ver un pegelagarto y levantaste algo a la ventana. Bueno, creo que solo fue mi imaginación. Oye, Zafira, tengo una pregunta. ¿De qué color son tus bragas? Candy, ¿a qué viene esa pregunta tan pervertida? Es que tengo curiosidad. Olvídalo, maldita pervertida. No te diré de qué color son. Dímelo por favor, no seas mala. Que no te voy a decir. Bueno, no hay una mañana donde estas dos no se peleen. Pero bueno, es gracioso ver cómo se pelean las dos equis. Oye, sacero, ¿podrías sacar la basura por favor? Que ya te dije que no te voy a decir. Las bragas de Zafira son de color blanco. Vecina, ¿qué chingados estás haciendo? Hola vecino, solo estoy tomando fotos por ahí. Es un hermoso día, ¿no? Claro, es un día muy bonito. ¿No te gustaría pasar a mi casa? Tengo galletas. No gracias, estoy un poco ocupado ahora. Pero si quieres puedo pasar después. Está bien vecino, te veré luego. Algún día serás un mío vecino. Te violaré hasta que te duela el ganso. Hasta que quedes más seco que un desierto. ¡Hola guapa! Ok, ahora desayunaré una maruchan de un centavo. No lo haga cuate, o te van a dar una patada. Chau.